Vamos a decir que una de las cosas que las personas sabias nunca harían es que nunca busque, fíjese, disfrutar con lo que destruye su santidad Eso es una cosa importante o bien importantísima, nunca busque disfrutar, oiga bien, disfrutar con aquello que destruye su santidad Quiero hacerle una pregunta y ahí vamos a comenzar, quiero hacerle una pregunta, que es aquello que usted más disfruta, que es aquello que usted más disfruta A lo mejor usted me va a decir, mire yo disfruto estar con mi familia, estar con mis seres queridos es algo que yo lo disfruto al máximo O a lo mejor usted diga, a mí me gusta salir de paseo y yo disfruto ir donde sea, con tal que no sea en mi casa, yo disfruto salir Entonces puede ser una manera de disfrutar, otros dirían, mire a mí me gusta saborear X comida y yo la disfruto Cuando yo estoy comiendo eso, yo estoy disfrutando no solo la comida, sino que estoy disfrutando el ser una persona que pueda comer Y que pueda disfrutar de todo lo que se ponga No sé, que es lo que disfruta usted, a lo mejor usted me va a decir, descansar en una hamaca al aire libre Mire que cuando vamos al mar y esa brisa y la hamaca meciendo, ay que cosa más rica A lo mejor usted disfruta cantar, mire a lo mejor disfruten bailar, lo que pasa es que no los vemos Pero a lo mejor usted en su casa está bailando A mí me han contado, no mentira, nadie me ha contado que usted baila A lo mejor baile bien A lo mejor un día nos invita y nos dice, mire así bailamos en la noche con mi esposo Practicar algún deporte, algunos lo disfrutan mucho Tenis, el básquetbol, el fútbol Pero cuando están en eso, como quien dice, están idos, no están aquí en este mundo, están disfrutando Mire, cada uno vivimos la satisfacción de aquello que disfrutamos hacer Y de hecho no somos iguales, quiero decirle que todos somos diferentes Vamos a decir, a mí me gustan las pupusas de queso, a mí no me gustan de queso, me gustan de chicharrón No a mil revueltas, una gama de gustos Que bueno que podamos disfrutar eso que tenemos de la vida Y no sentirse extraño por ser un tanto particular en cuanto a sus gustos Sino que bueno que usted sea de esa forma, de esa manera De hecho quiero decirle que en oportunidades hay necesidad de planificar aquello ¿Qué más disfrutamos hacer? Hay que planificarlo Con el objeto de salir de la rutina de la vida de todos los días Buscar, botar el estrés del trabajo O hasta de la responsabilidad de la casa Hacer algo distinto, hacer algo diferente Y eso nos ayuda muchísimo De repente el estrés de todos los días La misma rutina, las mismas cosas, ni siquiera sentimos A veces pasan meses, pasan semanas, pasan años Y no hemos hecho nada distinto, nada diferente De hecho hemos asumido nuestra responsabilidad Pero en esta mañana el Señor nos manda a disfrutar Usted tiene que disfrutar al menos un ratito Por eso fíjese que el Señor dejó el día del Señor El día del reposo, el día en el que se descansaba Para que no fuera todo trabajo, trabajo, trabajo Y rutina, rutina, rutina El Señor incluso pensó en que disfrutáramos Obvio El día del Señor Es el día del Señor hermano No es el día del trabajo El día domingo no es el día del trabajo El día domingo no es el día para hacer Amanecer haciendo limpieza en la casa del Señor No, no se gasten eso el día domingo por favor No se lo gasten eso Honre a Dios ¿Sabe por qué? Porque el poquito tiempo que le viene a dar el día domingo Eso marca toda la bendición que usted va a tener Durante la semana, fíjese usted ¿Sabe? Porque el domingo no es el último día de la semana Es el primer día de la semana Porque algunos nos hemos olvidado El último día es que venimos cansados No, es el primer día Es domingo Dios Es domingo Día de alabar al Señor Venir a buscarlo ¿Verdad? Son cosas bien importantes que nosotros hacemos Quiero decirle con toda la seguridad de mi corazón El Señor no está en contra que disfrutemos la vida Disfrutemos de todas aquellas cosas que tenemos del Señor Si no, oiga bien, con gratitud al Señor Disfrutar de todo el bien que podemos tener de la vida Y cuando estemos comiendo Cuando estemos ahí en la playa No el día domingo Válgala Si no, otro día distinto, diferente Siempre mantengamos la actitud firme En nuestro corazón De que debemos tener gratitud con el Señor Y que si algo hacemos para disfrutar Como quien dice La gloria sea para nuestro Dios Porque nadie más que Él Se ocupa Incluso hasta que disfrutemos nuestra vida Fíjese usted Mire, yo eso lo tengo comprobadísimo Comprobadísimo Si usted no lo hace Por su voluntad Bajo su iniciativa Entonces el Señor lo va a mandar a descansar Y de repente lo hacemos no de la manera usual Sino distinta, diferente Y todo dice Está cansado Dios Hasta el Señor descansó de su trabajo Él descansó del trabajo Y no dio el día de reposo Él descansó de su sobra Dice Él descansó Y si Él siendo Dios descansó Cuanto más nosotros no vamos a descansar Amén Mire No le iba a contar Pero si viene a la mente Estábamos en Costa Rica Con Sonia y algunos hermanos Y el Señor nos llevó A un lugar tan bonito Y ese lugar tan bonito Tenía que ver con la naturaleza Mire Era un río Pero así Grueso Cayendo de una montaña Árboles por todos lados Eran como las 5 de la tarde Estaba cayendo una lluvizna Estaba lluviznando Lloviendo Pero así Poco Ese día yo lo disfruté Que cosa linda Es hacer algo distinto Algo diferente Cuando el Señor Nos lo planea Incluso Fíjese usted Que el Señor Nos planea Días de descanso Y yo recuerdo Que Señor Pero que bonito Fuera de Metrocentro Donde vean Al bullicio De los vehículos Nada de vehículos Si no Las aves Cantando La lluvizna Cayendo Mire El sonido Que escuchamos Era el sonido Del río Cayendo Que cosa Más bonita No la he podido Volver A vivir Eso significa O sea Que si podemos Hacerlo Y no necesitamos Hermanos A lo mejor Y no están lejos A lo mejor Hay algún lugar Que usted lo disfrute En la montaña En algún lugar Disfrútenlo Pero no el día domingo Consta No el día domingo Usa otro día Pero no el día domingo Honre al Señor El día domingo Sabe que dijo Que le decía Pablo A Timoteo Pablo a Timoteo Le decía Mire a los ricos De este mundo De este siglo Perdón Manda que no sean altivos Ni pongan las esperanzas En las riquezas Las cuales son inciertas Si no mire Pongan su esperanza Dice En el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Para que las Disfrutemos Primera Timoteo 6 17 Para que Ustedes vayan ahí Llevándome La pista Diga Bueno y donde sacó Ese versículo Primera Timoteo 6 17 Dice que el Señor Nos da todas las cosas Para que las Disfrutemos Dios Usted tiene Y puede disfrutar Disfrute Comprelo Hágalo El Señor El Señor El Señor se lo permite Mire Hay veces No encontramos Pero yo soy pobre Usted no es pobre No me diga eso Usted no es pobre No somos pobre Tenemos la bendición Del Señor Mire Del Señor Tenemos salud Hermanos Del Señor Tenemos una linda Familia Cosas para que usted Vea Del Señor Tenemos un trabajo Donde desarrollamos Nuestros talentos Que cosa más Bonita Del Señor Tenemos hermanos Los frijolitos Y las pupusas Que nos comemos Todos los días ¿Sabe que los extranjeros Vienen Y ellos vienen A comer pupusas? A ellos les gustan Las pupusas Y todo el mundo Quiere probar las pupusas Y nosotros Tenemos pupusas Todos los días Entonces Eso es algo Siempre tenemos algo Para disfrutar Mire Tenemos un clima rico Hermano ¿Sabe que nuestros países Tienen Los 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 climas más ricos? No muy helado Ni muy Caliente Pero soportamos Todavía Y mire Aparte de ello El Señor Nos premió Con un lindo lugar Aquí en Santana Como iglesia Como congregación ¿Sabe? Esto es lindo Así como lo oye Esto es bonito Hay muchas cosas Lo que quiero decirles Es hay muchas cosas Que no las vemos Y que las podemos disfrutar Porque nuestra mente Está llena de problemas Llena de dificultades Llena de esto Y lo otro Y no nos deja ver Las cosas lindas Que tenemos Fíjese usted Entonces comencemos A disfrutar Mire En mis cosas Mis locuras Yo lo doy Gracias a Dios Por mi cama Debe ser una mañana Dios Gracias a Dios No amanecí En un petate Y afuera Tengo el lugar Dios Gracias 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 Pero así Gracias La gratitud Con el Señor Debe desarrollarla Y no vivir pensando Que vivimos En la peor tragedia Cuando es todo Lo contrario Tenemos muchas cosas Por las cuales Bendecir el nombre Pero no nos damos cuenta Ni siquiera las hemos visto Y hay necesidad De verla Mire Pero ahora Con todo hermano Con toda Y la libertad Que tenemos Para disfrutar La vida Quiero decirle Una cosa importante Los cristianos Debemos tener El sumo cuidado De no adoptar O aceptar Prácticas Hábitos Entretenimientos O relaciones Que se vuelvan Instrumentos Que destruyan Nuestra santidad En el Señor Es cierto Vamos a disfrutar Pero no vamos a ir A un iClub A plenas Este Nueve de la noche Ay Si Señor Me voy a desquitar Todo Y usted Ahí alistándose Porque La verbena Porque van a venir Esto No, no, no No, no No, no No, no No trastornemos El asunto Si no Dejámonos bien Nosotros somos Distintos Somos diferentes Tenemos un llamado Lindísimo Del Señor Dice la palabra Que Él nos mira Fíjense como Como sacerdotes Él nos mira Como Como pueblo Esplecial Como Como real Tesoro Nosotros no podemos Darnos Que Las libertades Que el mundo Se da Y comenzar a disfrutar De las cosas Que destruyen Nuestra santidad No No hacemos eso Tenemos Los creyentes Tenemos Amplia conciencia En nosotros mismos Que el regalo De la salvación Que tenemos Es lo más lindo Que podemos tener Y que ese regalo Fíjese bien Que tenemos En el Señor Lo tenemos Que Cuidar Vamos a divertirnos Sí Pero con cuidado Vamos a disfrutar De la vida Sí Pero con cuidados No somos del mundo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Tenemos una revelación Lindísima En nuestra mente Que nadie 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 Nos lo va a quitar Tenemos la revelación Del Señor Y eso nos hace distinto Nos hace diferentes En este mundo Común y corriente Pero no tan común Y corriente Para aquellos Que conocemos Y tenemos La revelación Maravillosa Del Dios Omnipotente Del Dios Todopoderoso A través de la persona Del Señor Jesucristo No sé si está conmigo Amén Porque no le da Un fuerte aplauso Al Señor Y oiga lo que dice La palabra Porque estamos caminando En un tema Lo que las personas Sabias Nunca haría Nunca haría Yo sé que Conociendo La revelación Del Señor Teniendo Amplia conciencia Y conocimiento De Dios En mi vida Fíjese bien Yo camino En sabiduría Yo tengo La capacidad De caminar En sabiduría La sabiduría No es simplemente Lo que se me ocurra A ver Que el Señor Me dice No Dios La palabra Es sabiduría De Dios El camino Está pero Bien Claro Tengo que Caminar En ese camino Y al caminar En el camino El Señor Yo estoy siendo Sabio Para caminar Sabio En hacer Las cosas Todo eso Que me enseña En la palabra En cuanto Cómo comportarme En el trabajo Cómo comportarme En la casa Cómo comportarme Fuera de la casa Eso que me enseña La palabra Eso Es sabiduría Entonces no La sabiduría No es lo que me siento Ay Dios Hazme sabio Hazme sabio Dime Dime Que Ay Dios Estamos Cargados De la bendición De Dios De la sabiduría Del Dios Todopoderoso Aquí hay sabiduría Del Señor Amén Aquí está La sabiduría Para hacerla Y haciendo esto Somos sabios Somos sabios Amén Entonces Pero oiga lo que dice La palabra Estamos en Efesios 5 Del 1 al 20 Ahí estamos caminando En el tema Dice Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Efesios 5 3 Y aún se nombra Entre vosotros Como conviene A santos Ni palabras Deshonestas Ni necedades Ni truanerías Truanerías Pícaros Picardías Engaños Falsedades Dice que no convienen Si no antes bien Acciones de gracias Porque sabéis Sabéis esto Que ningún fornicario Inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Esto es algo Importantísimo Mire Todo lo que en el ambiente Suene Hermanos Pueda sonar A disfrutar Con bebidas Alcohólicas A disfrutar Con bailes Exóticos A disfrutar Con Con pláticas Volcares A disfrutar De la inmoralidad Sexual A disfrutar De canciones Que estimulen Al placer Del sexo Y otros No pueden ser Consideradas Como una diversión Para los cristianos O para los hijos De Dios Eso no es una diversión ¿Por qué? Porque con esas cosas Usted está Matando su vida En Dios Entonces no puede usar No podemos usar Para disfrutar La vida Lo que mata Nuestra santidad En Cristo Jesús No podemos usar eso ¿Verdad? No podemos Usarlo Porque Estas no son Diversiones Para un hijo De Dios Si no se convierten En instrumentos Cuyo objetivo Es destruir La vida De santidad Que tenemos En Cristo Jesús Amén Entonces Eso no Mire Hay sabiduría Déjeme decirle Que hay sabiduría En la vida De aquel creyente Que se percata O adopta Una actitud Muy cuidadosa Muy cuidadosa Cuando se trata Fíjese De cuidar Su vida De santidad Por eso decimos Que una persona Sabia Nunca 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 Buscaría Disfrutar Con aquello Que destruye Su vida En el Señor Nunca lo haría Déjeme Recordarles Que el joven Profeta Daniel Del que la palabra Del Señor Da testimonio Como un fiel Y sabio Hombre de Dios Dice que mostró Esa sabiduría Cuando no estuvo Dispuesto A contaminarse Con la comida Del Rey Y no estuvo Dispuesto A contaminarse Con la comida Del Rey Porque Dicha comida No era Ninguna diversión De hecho Él no lo consideró Como la Gran oportunidad Que tenía De sentarse Con el Rey Y comer De todos Sus manjares Daniel Sabía Fíjese Ese profeta Que comer Esa comida Era participar De la dedicación A los dioses Paganos Porque eso Era lo que hacían Primero Dedicar Toda aquella Comida A dioses E inmediatamente Todo el mundo Participaba Pero él Fíjese Ese hombre Ese 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 joven Tuvo Una actitud Sabia Y esa actitud Sabia Fue La de Decidir Para sí mismo No disfrutar De aquello Con lo cual Estaría Destruyendo Su vida De santidad Y sabe Que dijo Y Daniel Dice Propuso En su corazón No contaminarse Con la Con la porción De la comida Del Rey Ni con el vino Que bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le Obligase A contaminarse Fíjese Y déjeme Decirle Que esa Buena actitud Produjo Recompensa Del Señor Y aún Prescindiendo De la comida Del Rey Dice que Estos Daniel Y sus amigos Estos hombres Fueron hallados Mejores Que todos Los demás Pero en el fondo Que habían Hecho Era Se cuidaron De no Disfrutar De aquello Que destruía Su santidad Entonces Eso es algo Bien importante Es de sabios Es de sabios No elegir Para disfrutar Para mi vida Aquello que me va A destruir No lo voy a hacer No debo hacerlo ¿Por qué? Porque las personas Sabias Cuidan Su vida De santidad Delante del Señor Y sabe Que ocurrió Mire que pasó Como recompensó Dios esa actitud Dice Y al cabo De los diez días Pareció El rostro De ellos Mejor Y más robusto Que el de los Otros muchachos Que comían La porción De la comida Del rey Así pues Mersar Se llevaba La porción De la comida De ellos Y el vino Que habían De beber Y en lugar De ello Les daba Legumbres Y oiga Lo que dice La palabra A estos cuatro Muchachos Dios le dio Conocimiento E inteligencia En todas Las letras Y ciencias Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y en todo sueño Que quiero decir Que hay recompensa Para la vida De aquella persona O de aquel creyente Que cuida De no disfrutar De aquello Que destruye Su santidad Se cuida Cuidamos Nuestra Nuestra vida De comunión Con el Señor La cuidamos La cuidamos En nuestro trabajo La cuidamos En la iglesia La cuidamos En todo lugar Cuidamos Nuestra vida De santidad No nos contaminamos No nos contaminamos Amén ¿Por qué debemos Ser cuidadosos De nuestra vida De santidad? Usted puede decir Pero Ah no Era mucha En buen salvadoreño Daría mucha pila Usted ¿Verdad? Yo creo que no Está exagerando Porque estamos Hablando De ser radicales Estamos hablando De ser determinados Al respecto No vamos Vamos a disfrutar Con nada Que va a destruir Nuestra vida De comunión Con el Señor No lo vamos A hacer No lo vamos A hacer Pero vendría Como la interrogante De todo ¿Por qué tengo Que hacerlo? ¿Por qué tengo Que cuidar Mi vida De santidad? Entonces yo quiero Darle tres razones Así de manera Rápida Por las cuales Un creyente Debe de ser Cuidadoso De su vida De santidad De manera Que nunca Busque Disfrutar Con aquello Que va a destruir Su vida En el Señor Tres cosas Importantes Para mí Ahí está En la palabra Estamos viendo Efesios Consejo de Pablo A los Efesios En el capítulo 5 Y la primera cosa Oiga bien ¿Por qué debemos Ser cuidadosos De nuestra vida De santidad? ¿Por qué cuidamos Nuestra vida? ¿Por qué no disfrutamos De aquello que Va a destruir Nuestra vida? Número uno Porque nuestra vida De santidad Oiga bien usted Es un regalo Que tenemos Del Señor Pero ese regalo Que tenemos Del Señor Quiero decirle Que le costó Al Señor Su sangre Le costó Al Señor El dolor De la muerte En una cruz Y como tal Mire por tal Al costo Ese regalo Viene a ser El regalo Más costoso Que jamás Hayamos recibido Así como lo oye usted O sea Usted ha recibido Un regalo Del Señor Usted lo ha recibido Todos lo hemos recibido Los que hemos conocido Al Señor Jesucristo Hemos recibido Un gran regalo Así como lo oye Un regalo Y ese regalo Que hemos recibido Es La revelación De una vida De santidad Delante de Dios Eso es un regalo Es una cosa Lindísima Usted no a lo mejor No lo miraba Por eso Dice la palabra Fornicación O toda inmundicia O avaricia Ni aun se nombre Entre vosotros Como conviene A santos Ni palabras Deshonestas Ni sacerdades Ni en picardillas Que no conviene Si no Ante bien dice Acciones de gracia Quiero decirles Que la experiencia De la vida cristiana Debe de ser Más bien una experiencia Como lo hablábamos De gratitud Con el Señor Quien estuvo dispuesto A pagar Por nuestros pecados Y dispuesto También a mostrarnos El camino De la santidad El camino De la rectitud Mire Para que lo mostró Para que ninguno Que conociendo Al Señor Se vea Involucrado En obras O acciones Cuyo fin Es La destrucción La muerte Y la condenación Eterna Y fíjense Que la palabra Es Enfática Y es clara Mire como Este delicado El asunto Y dice Fornicación Y toda inmundicia O avericia Ni aun se nombre Ni siquiera Hablen de eso ¿Por qué? Porque en la cruz El Señor Ganaba Para cada uno De nosotros El regalo Más grande Como fue El regalo De la santidad Fíjense ¿Dónde saben Que dice Esas cosas Ni aun Las nombre Porque tienen Tienen una opción Mejor De vida Tienen un camino Mucho más Excelente Tienen un camino Buenísimo Que caminar No tienen por qué Caminar Por otro camino Entonces la experiencia Del cristiano Debe ser Más bien Una experiencia De gratitud Hermano De gratitud Y por eso decimos Cuidándose 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 ¿Por qué? Porque si Caminamos En un camino Distinto Queda una interrogante Habremos conocido El camino Verdadero Tendremos Revelación Del regalo Que tenemos En Cristo Jesús Quien pagó Por nuestros Pecados Para mostrarnos Una vida Distinta Una vida Diferente El consejo Que le daba Pablo a los Gálatas Decía Gracia y paz Sean a vosotros De Dios El Padre Y de nuestro Señor Jesucristo Y oiga bien Lo que dice El cual Se dio A sí mismo Por nuestros Pecados De toda Experiencia Cuya Consecuencia Sea El dolor La muerte Y la condenación Cuando el profeta Isaías Habló Testificó Acerca del Camino De santidad Mire lo que Lo que dijo Me gusta Estas Estas Palabras Dice Y habrá Calzado Y camino Y será Llamado Camino De santidad No pasará Inmundo Por él Sino que El mismo Estará Con ellos El que Anduviere En este Camino Por torpe Que sea No Se extraviará Como quien dice Que la clave Del éxito En la vida Cristiana Es seguir El camino De la santidad Porque aunque No se usara De mucha Inteligencia Seguiendo El camino De santidad Nunca Nos extraviaríamos O perderíamos Del verdadero Camino Siempre Está surgiendo Una interrogante Cuando estemos Cuando estamos En x y z Esta situación Y es Y yo que Tengo que hacer Y la respuesta Es Sigue el camino De santidad Miren En estas circunstancias Que tengo Sigue el camino De santidad Miren Yo que hago En esto Sigue el camino De santidad No se va A perder Dice Aun cuando Fuere falto Si seguimos El camino De la santidad Nunca Nunca Nos vamos A perder Nunca Entonces ¿Por qué Cuidamos? Miren Vienen Días Para algunos De mucha Tentación La famosa Fiesta De fin De año Donde hay De todo Pero yo Quiero Decirles Las personas Sabias Cuidan Su vida De santidad La cuida La cuida La cuida Cuidan Su vida De santidad Y Consideran Ese regalo De la salvación En el Señor Como lo más grande Que andamos llevando Como lo más lindo Que andamos llevando Como el regalo Más precioso No tenía El Señor Por qué hacerlo Pero nos lo mostró Y dice Nos lo mostró Para que tengamos Vida Y para que La tengamos En abundancia Entonces Necesitamos Cuidar Nuestra vida De santidad Y nunca 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 Disfrutar De aquello Que destruye Nuestra vida En el Señor Nunca hacerlo Amén Entonces Pero uno Ahí está ¿Por qué me voy a cuidar? Bueno Porque ando llevando Un gran regalo De Dios Conmigo Un gran regalo Y lo cuido Hay cosas Que usted cuida Mucho A lo mejor Su carro No No me lo toque A lo mejor No Eso no me suyo Lo cuido Esa expresión Debería de ser usada Con Nuestra santidad Delante de Dios Cuidamos Nuestra vida De santidad La cuidamos La cuidamos La cuidamos La cuidamos La cuidamos Amén Entonces Eso sería Una cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no disfruto De aquello? Ah no Porque yo cuido Mi vida De santidad Número dos Porque nuestra Vida de santidad Es una garantía Fíjese Que a quien Seguimos Es al Señor Y no a ídolos Fíjese Fíjese Haciendo las cosas Tal como El Señor Nos dice Que las hagamos Tenemos la seguridad Que a quien Seguimos Es al Señor Pero si nos Depiamos Tras fornicaciones Tras inmundicias Tras avaricias Tras perversidades A quien Seguimos Es a los ídolos Eso lo decía El apóstol Pablo Dice Porque sabéis Esto Dice Sabéis esto Que ningún Fornicario O inmundo O avaro O avaro Que es Idolatra Entonces cuando Cuidamos Nuestra vida De santidad Porque creemos Que ninguno Que conoce Al Señor Que tienes Experiencia Viva De saber Quien es el Señor Desearía verse Caminando A la adoración De ídolos De hecho Entristece A los creyentes El ver A las personas Allá en el mundo Cargando esas Imágenes De madera De metal U otros materiales Para luego Honrarlas Las llevan Y luego se inclinan Fíjense a ellas Las honran Pero cuando Un creyente Deja el camino De santidad No solo deja El camino De la santidad Sino También deja El camino De la verdadera Adoración Al Dios vivo Para volverse Tras la adoración De ídolos Entonces ¿Por qué cuido Mi vida De santidad? Ah porque Yo no quiero Andar tras De ídolos Yo quiero Andar tras El Dios Vivo Tras el Dios Todopoderoso Pero ¿Cómo es que Me mantengo En ese camino? Cuidando Mi santidad En mi vida De santidad Tengo esa certeza Esa seguridad La santidad Me da esa seguridad Fíjense Esa certeza De que No estoy Caminando Tras ídolos La santidad Me dice Que estoy Caminando Tras el Dios Eterno Tras el Dios Todopoderoso Y yo sé Que ninguno De nosotros Andamos Tras El camino De la idolatría ¿Verdad? Todos sabemos Que hay un Dios Eterno Un Dios Todopoderoso Maravilloso Veíamos En el Salmo El Altísimo El Omnipotente A ese Hemos conocido Y a ese Seguimos Tras el Andamos Amén Usted viene En esta mañana Y usted Quiere la bendición Del Dios Del Dios Eterno Del Dios Todopoderoso Amén Entonces cuidamos Nuestra santidad Por ello La cuidamos A lo mejor Aceptemos ir A algunas fiestas Y todo Pero cuidamos Nuestra santidad Cuidamos Nuestra relación Con el Señor ¿Por qué? Porque es un Gran regalo Que tenemos Del Señor Y no guardamos Somos celosos De eso Mire Venga A bailar Conmigo Si solo Una piececita Va a bailar No Ni una piececita No 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 andamos En eso Andamos cuidando Nuestra vida En el Señor Nuestra vida En Cristo Jesús Porque sabemos Que es el Gran regalo Que tenemos De parte del Señor Háganme un favor Dale un aplauso Fuerte Al Señor Pero fuerte Y número Tres Porque la práctica De la santidad La práctica De la santidad Es la acción Directa En el cristiano Que lo hace Tomar posesión De la herencia En el reino De Cristo Y en el reino De Dios Y eso lo dice La palabra Porque sabéis Esto Dice Que ningún Fornicario Inmundo Avaro Que es Idolatrá Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios Por eso Los cristianos Hermanos Cuidamos Nuestra vida De santidad Porque fuera Del camino De santidad Estamos Desheredados No hay Herencia De Dios Para los que Caminan Fuera De la santidad No hay Herencia Y venimos A ser Como Esaú Que por el deleite De un buen Plato De frijoles Vendió A su hermano Jacob Su primogenitura Y se quedó Sin herencia Entonces dijo Esaú Mire Aquí dice Yo me voy a morir Para que Pues me servirá La primogenitura Quiero decirle Que a lo mejor Un par de cervezas Una tras otra Una experiencia sexual Alguna experiencia Hechicera Con demonios Una tras otra Plática vulgar O pervertida El disfrutar De lo que Se roba Es lo que muchos Pagan Por renunciar O menospreciar A su herencia En Cristo Jesús A lo mejor Lo disfrute Disfrute Usted se hace Cervezas Disfrútenlas Pero sepa Que es el costo Que está pagando Para ser Desheredado Del reino De Cristo Disfrute 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 Pero recuerde Que si disfruta Disfrute Con aquello Que no mata Su santidad Porque la santidad Es el regalo Más bello Que tenemos De parte De nuestro Dios Y dice Pero Y que me va a afectar El quedar Desheredado Mire Que difícil Es andar Buscando al Señor Y no encontrarlo Hermano No encontrarlo Señor Ayúdame Dios Todo por olvidar Que junto A la alegría O el placer De un momento Agradable Perdimos Nuestra herencia En Cristo Jesús Saboree Su cerveza Saboree Sus amores Disfrútenlos Pero sepa Que esa alegría Le está costando A usted Su herencia En Cristo Jesús Parte de nuestra Herencia Es el Señor La presencia Del Señor A través De su Espíritu Santo Y que duro Es para un cristiano Perder la presencia Del Señor En su vida Que duro Andar buscando El Señor Y no tener Respuesta Algunos que pasan Años Un momentito Un momentito Levanto Una cadena De males Y cuando Queremos Buscar al Señor No está No tienes Herencia Menospreciaste La herencia Por disfrutar Los cristianos No Fíjense Por eso Nunca Las personas Sabian Duca Las personas Sabian Nunca Buscan Disfrutar Con aquello Que destruye Su santidad ¿Por qué? Porque la santidad En medio Del pueblo Del pueblo De Dios Es el regalo Más grandotote Que hemos recibido Del Señor Fíjense bien Para que disfrutemos La vida Sobre la paz De la tierra Con el Dios Eterno Con el Dios Todo Poderoso Yo quiero Yo quiero que se ponga De pie Y diga conmigo Nunca 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 Buscaremos Disfrutar Con aquello Que destruye Nuestra Santidad Estamos Claro De a quien Estamos siguiendo Y estamos siguiendo Al Dios Eterno Al Dios Todo 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 Poderoso Al Dios Al Dios Vivo Al Dios Que nos Visita Al Dios Que nos Bendice Al Dios Que nos Sana Al Dios Que nos Da Provisión Al Dios Que nos Levanta Al Dios Que nos Anima Al Dios Que derrama De su Espíritu Santo Sobre nosotros Al Dios Que nos Da guía Que nos Da dirección Que trae Una palabra De fe Una palabra De esperanza Al Dios Que dice El día De mañana Va a ser Mejor Que el día De ayer A ese Dios Servimos A ese Dios Amamos A ese Dios Buscamos Levantar En nuestra Vida Bendito El nombre De nuestro Dios Gracias Dios Todopoderoso Amén